A mí me parece que Arredondo pitó muy mal. Se sintió presionado. Ahora hubo un penal clarísimo a favor de Pachuca. Que no marca. A favor de Pachuca. Y no lo marca, ni se entera. ¿Y entonces? Es un pésimo árbitro. No, porque vamos a escuchar lo del Cheliz. Escucha, escucha. Bueno, a ver. ¿Qué lo comentamos? Un poquito, un poquito, espera. Parecía que es decreto, ¿no? Que el Pachuca, el equipo de México, tiene que ganar a como de lugar. Un partido que verdaderamente estaba sencillo para arbitrar. El árbitro estaba muy nervioso porque se ponen muy nerviosos aquí en Pachuca. Porque alguna presión extra hay. No de ahorita, de siempre. Al minuto 15 teníamos dos goles a favor, pero teníamos tres amolestados. Por jugadas similares del otro lado. Por jugadas similares en el segundo tiempo que ya no se volvió a sacar la tarjeta. Entonces eso denota un nerviosismo. El nerviosismo que es o que emana de la presión que ejerce el equipo de México. Sale como si los demás fuéramos el equipo de otro continente, de otro país. ¿Qué pasa acá, no? Porque instalaciones y cosas y el presidente, ahora sí que el presidente es de México, no del Pachuca acá. ¿Qué dijo al final? Porque el presidente es de México, no del Pachuca acá. El presidente es de México, no del Pachuca. Tiene razón. El presidente es de México, no del Pachuca. Que no había violencia, no hubo violencia. Vamos, patadas, golpes, nada por el estilo. Cree que los árbitros se ponen muy nerviosos en Pachuca. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ahora, se está quejando... Es al Pachuca, por lo que pasa. Perdón, perdón, perdón. A ver, José Ramos, se está quejando del arbitraje, ¿verdad? Sí, señor. Que jugó en contra de él. Sí, señor. Y el penal que no le cobran a Pachuca, ¿no juega en contra de él? ¿Jugó a favor? No lo vio el árbitro. No lo vio el árbitro ni lo vio él, tampoco. Él seguramente lo vio, pero el árbitro no. Hubo tres amonestaciones. Los que tuvimos oportunidad de haber todo el partido estaban bien. Juárez amonestado, bien amonestado. Y después impulsado por una infracción, doble amarilla. Lo del Chelo Pepe se había sido amonestado al minuto 15. Cuando sacas muchas tarjetas, exageras. Amaga, Amaga sacaba y dice, mejor no. Se la doy a mi compañero, segunda amarilla, hermano. Se acabó. Cuando sacas muchas tarjetas amarillas, ¿corres el riesgo de votar a muchos jugadores? Pero sacó tres nada más. Le sacó tres nada más. Lo que dijo el Cheliz, hay que ver si eran merecidas. Mira, porque si en lugar de tres lleva cinco amonestados y es merecido, pues no tienes por qué quedarte. Pero lo que dijo el Cheliz, que es una parte que me parece importante de la ecuación, es nos marcaron jugadas que fueron exactas o similares del equipo rival y a ellos no se los marcaron. O sea, él está diciendo, me marcaron bien, pero hizo lo mismo el Pachuca y a ellos no se los marcaron. Es parte. Sabemos nosotros que no estoy diciendo que suceda, que aquí sucedió, pero sí pasa. Carlos, yo te voy a decir algo y hablo con conocimiento de causa. A veces pierdes un poco la objetividad cuando estás como responsable en la bancada. Sí, por supuesto. Y tú sientes que el equipo contrario hizo dos o tres faltas similares y después cuando revisas un video, dices, sacará y como que me ganó el... Estaba muy tranquilo, si bien lo repetimos, habló muy tranquilo. No, bueno, se había ganado el partido, imagínate. Estaba encantado y aparte con nueve hombres, una hazaña de Puebla. No hace falta hablarse loco cuando habla y explica y expresa lo que dice. Normalmente se le salen los ojos. Puedo agarrar, mirarlo Rafa y decir, tú eres un hijo de tal por cual. Y se lo digo muy tranquilo, pero se lo estoy diciendo. Es lo que estaba diciendo el Cheliz. El Cheliz dijo que lo estaban robando. No le digas eso, Rafa. No tiene nada que ver en la forma que lo dices, sino lo que estás diciendo. Y el Cheliz dijo que lo habían robado o que lo querían robar o que estaban a favor del Pachuca. Y por lo que se ve en el partido, el árbitro no jugó a favor del Pachuca. Se pudo haber equivocado para un lado y para otro. A mí me parece que más que insinuaciones, sí, como que va al correo las cosas. En pocas palabras, dijo que al Pachuca siempre lo ayudan. Dijo claramente, al Pachuca, al equipo de México, siempre lo ayudan. Pero espérame, José Ramón, ve todo el trabajo que ha cumplido Pachuca, el fútbol que ha desarrollado de un tiempo a la fecha. La verdad, hubo un momento en el fútbol mexicano que la verdad Pachuca era el equipo que mejor jugaba al fútbol. Cuando estaba Enrique Mesa y títulos ganados fuera, títulos internacionales. Esta semana ha sido mala para Pachuca. No puede ser. No, bueno, pésima. Tres partidos perdidos consecutivos. Claro, nueve goles en contra. Sí, sí, sí. Lo de Mustafá también, por ejemplo, me parece que es una situación... Es que le quitan autoridad a los árbitros a partir de hoy, porque el árbitro dice, juego violento. Tres partidos. Claro. Video, no, un partido. Entonces, el árbitro, ¿para qué sirve el árbitro? Pero esto no es el Pachuca. Entonces, también, ¿para qué hay una comisión? Si tú te estás inconformando, o sea, yo creo que estás en todo tu derecho a inconformarte, si un árbitro se equivoca. No, porque ya se nos van a quitar los partidos. Pues tú llevas el video... Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo porque, por ejemplo, a Carlos le parece que sí tenía que haberse quedado con los tres. Yo creo que la reducción fue justa. Con él. Pero para... No es el Pachuca. Si le inició la médica. No es el Pachuca. Por ejemplo, lo de Mosquera, lo de lo más arbitraje. Claro, por supuesto. Eso sí me pareció... No tiene nada que ver lo de Mosquera con lo de Mosquera. Perdón. Lo de Mosquera no tiene nada que ver con lo de Mosquera. Son dos jugadas. Es una agresión. Sí, pero son dos... Ahí sí el árbitro no vio el trompón. Pero aquí el árbitro la vio, la califica y la valora como juego violento. ¿Y no se puede equivocar el árbitro, Carlos? No es posible que nadie cambie esa decisión, Rafa. ¿No se puede equivocar el árbitro? Sí. Pero entonces que lo castigan al árbitro. Pero dejan la sanción. ¿Pero por qué? Si es injusta. No, no es injusta. ¿Por qué van a hacer tres partidos? Porque es el fútbol de toda la historia, Rafa. No, Carlos, perdóname. La visión de un árbitro que ve la jugada y dice esto es juego violento. Te pongo en la misma jornada, te ejemplifico. Una jugada, el Chícharo, jugador de Atlante, mete una plancha que por supuesto que es de tres partidos y el árbitro no la califica igual. La semana pasada en Querétaro. Y le dan uno. Bueno, esa fuartera. Claro. La patada de Mustapadio, por favor, Carlos. No es lo de él. Es que en Payne es tratando de llegar a una pelota. Esa es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Muy diferentes. Yo no estoy diciendo que haya sido de tres. Yo lo que estoy diciendo es que en términos teóricos, cuando un árbitro está en la cancha, ve la jugada y dice para mí es juego violento y lo pone en su cédula, ya no hay poder humano que lo cambie. Eso ya no. Entonces no se puede equivocar un árbitro. Se suponía que era inviolable la cédula. Pero que lo castiguen. José Ramón, pero si un árbitro, como sucede con mucha frecuencia en México, se equivoca. Estoy de acuerdo contigo. Tienen que castigarlo. Pero ¿por qué vas a aplicar un castigo injusto a un jugador de tres partidos si es una jugada que amerita un partido? Me estás preguntando y te contesto. Porque esa es la esencia del arbitraje, Rafa. Es la esencia del fútbol. En el momento en que el árbitro, que la palabra y la valoración del árbitro en la cancha deje de tener valor, en ese momento, ¿para qué hay árbitros? Honestamente, o sea, ¿se equivocó el árbitro? Castígalo. No era violenta, no era violenta. El árbitro puso violenta porque lo vio. Se tiene que quedar violenta la falta. Esas cosas no las puede cambiar una comisión, Rafa, porque entonces le estamos dando en la torre a la esencia del fútbol. Si el árbitro se equivocó, la comisión tiene un derecho y debe cambiarlo. A ver, nos cita el árbitro y le dice, ¿sabes qué? Te confundiste. ¿Te confundiste? Te confundiste en equivocaciones muy serias o muy graves. No, o que no vio el árbitro. Bueno, sobre todo en las de agresión, ¿eh? O que no ve el árbitro. Eso lo hemos visto en varias partes, ¿eh? Tú recuerdas a Hugo Sánchez en una ocasión, a través de un video, le metieron una suspensión por un puñetazo. Estoy bien, si el árbitro no lo vio, está bien.